bueno muy bienvenidos a otro vídeo y pedirle disculpas allí pues ya no vamos a poder ir a los palos de naranjo de nance porque se da la cuestión pues de que están muy retirados entonces el detalle es puede estar en nuestras casas y no podemos pues estar diciendo una cosa y hacer otra entonces pues nos vamos a regresar ya para la casa esos los palos de nance están para allá saliendo la naranjera y está un poco más retirado está para allá no así es de que pues vamos a vamos a retornar hacia nuestros hogares y pues por allí escuchamos que anda ahora ni abierta ya le voy a hacer unas preguntas y ya van a ver si hay gato encerrado hay gato encerado la chilca dios Kike la chilca dios madre bien para mi cumpleaños no estos cuatro blanquitos estos blanquitos alcanzan y como deje para el mismo mes cumpleaños no mi niño creo que se acuerda de mi cumpleaños yo por eso no tengo ilusión de un regalo de no como ella tiene la culpa nunca me ha dicho cuándo cumpleaños fue cuándo no porque casi todos los días casi todas las veces me pasa preguntando y le digo diciendo y el lo mismo se lo olvida no pero yo le digo mira decime nunca me ha dicho la fecha el 24 21 parece recogenme los huevos y ayer vine a buscar y yo pensé que chada la tenía no ya está ni más agarrala son buenos pues pero si se hace un culeto y no le van a dejar no porque ya poquito abasto tengo para darles ah pues bien ya no me alcanza todavía ah ah ahí está para hacerlo duro duro con un par de guacamole guacamole quiebrelo así de la mía ah no lo quiebra dicen que un huevo no pase la puerta al tirarlo de aquí para por ejemplo vamos a ver así dicen al tirarlo de aquí para allá ve que va a salir a la otra puerta en que no sale y si sale pero en el aire se quiebra no 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 pero que no se quiebra agarrándolo aquí así no se quiebra y no se quiebra no pero no lo vaya a cantear no no es que no es así nene bien nene es aquí así ve por eso pero así también así ve así también no así no así si lo va a quebrar no se quiebra yo ya lo he es así ve así sí pero tampoco así no se quiebra así así está de punta en punta y se le puede hacer fuerza y no se quiebra y se le puede hacer fuerza y no se quiebra no se quiebra no se quiebra no se quiebra qué rico no ya no hablemos de eso porque hambre me dio hambre y si acabamos de comer y comer de nuevo no es que el pasada esté así en la casa si da hambre ahí viene otro pollito ve pita 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 es el que le picotea las patas a uno es bravo es bravo es bravo es bravo nunca pudimos ver para los amigos suscriptores nene pero usted cae y no come y desbolado con mucho me llega es que aquí estoy yo a mi no me gusta más poco mire dijo mincho este es eso que yo lo corté ya le cortaron pues sí le corté como 6 quizás mire aquel en el mero tronco el palo sabe ese y este es chile pero del otro ese es chile dulce dulce dulcito de aquí lo puede agarrar lo puede le puede tomar hacer el desenfoque ajá así el chile es bueno asado allí con pollo adentro relleno ahí está a ver y chiquito el palito como dan aquí ya preparándoles una tierra bien no si piensen que nosotros aquí y que la gente la esteriliza a mi me da el chile a mi se me produce el chile entonces quiero con el tomate si es más es más delicado delicado el tomate no se da no se puede es como el raba no te acuerdas cuando mi papi ya sembraron ajá nosotros sembramos una vez con mi papá así me echó las cabecitas nada más nosotros sembramos una vez con mi papá no pero pero si se dieron más grandes Mariela los que sembramos nosotros con mi papá y repollo parece que tenía fíjense que yo aquí quiero hacer una aclaración yo le vivo diciendo a Jeremia una y otra y otra vez Jeremia la escoba no me la dejé ¿sabe por qué Rene? porque mire aquí está la evidencia cuando uno la deja así mire ve aquí está todito me la arruinan los pollos ve y entonces yo por ejemplo le digo a él las escobas se ponen así ve por lo menos este tipo de escobas y como esa es de y por las semillitas entonces la gallina la molesta como tiene semillitas es como yo esta tuve riendo no ya se va pues no no puede salir de la casa ahorita nene ahorita no puede salir a la vida jajaja si es entonces yo por ojo le va molestando y no hay tala otra nueva la de tartala en los pollos va si es que eso es algo que a ellos les gusta eso ve la gusta a ellos comer la semillita es la semillita y como ajo viene gente como ajonjolín jonjolín ajajaja bueno ya entramos de nuevo a la casita papá aquí estamos ya que brison mano esta durmiendo si aquí es como que estemos en la playa no vaya tres ropas y las vamos y este me voy a ir a lavar ay si no hay poquitos aprovechen que son de todas las niñas aprovechen vayan vayan a la casa tres unos pantalones millos camisas eso si lo paquete calzonetas 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 menecilla por lo que estamos pasando pues va para más y pues puede ir para peor si se ve que pues hay que poner en las manos de dios pues esto y pues hay que adaptarlos a lo que dios haga porque nosotros pienso yo que si los ponemos a preocuparnos más que los podemos enfermar este y ajá en blanca pues y no dejar de pensar este de creer porque esta eso aquí va pero si hay que hay que poner nuestra mente pues a trabajar como en oficio en la casa ahí pues para irla pasando este dialogar ahí con las parejas pues y bromear y todo pero sanamente claro este para que uno no sienta esto como que lo tienen obligado presionado que este en su casa hay que disfrutar pues si están chuladas que están en la casa dice que si si de pasar de estar con las patas para arriba ahí en una silla imagínese pues este desde que yo empecé a trabajar con ustedes en el canal este casi nunca había pasado casi tres días en una semana aquí en la casa ay cabal tenemos tiempo y es original pues es cierto que aquí estamos para que andamos viendo estos videos pues esperando en dios que los amigos suscriptores los pues los apoyan este también los sentimos contentos pues porque estamos frente de cámara y eso pues es algo que nosotros siempre cuando los despertamos le damos gracias a dios porque y que los de esa sonrisa la sonrisa para mostrar a los suscriptores pues que nosotros andamos pendientes de cámara y ahí esta la cámara en frente y no lo crean no fíjense que es algo importante pero pues este ya para ir terminando este video este queremos decirle a los amigos suscriptores que no se nos desesperen como dijo jeremías ahí pues la desesperación pues nos podría afectar más y decirles de que este podemos prevenir lo que sea podemos prepararnos para lo que sea pero solo dios sabe hasta donde van a llegar las cosas así de que la confianza primeramente tiene que ir en las manos de dios así merito y pues como les decía ahí pues a los amigos suscriptores pues con un padre nuestro que nosotros recemos y lo lo ofrezcamos para esto que está pasando es algo muy valioso algo importante porque recuerde usted que este con eso estamos dándole también a dios y reconociendo que dios es el único quien nos puede ayudar en esta situación así de que pues hay que tener fe hay que tener fe hasta así ligera adelante jajaja 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 tal vez deberá estrellar por ir viendo las bichas ahí ahí jajaja que le va a ir jajaja que le va a ir jajaja bueno este ya para despedir este video queremos decirle a los amigos suscriptores que les agradecemos por estarnos apoyando decirles pues que si los videos pues van un tanto en plática en plática pues que que nos disculpen pues pues es pues porque no podemos andar mostrándoles mucho de hecho pues nos arriesgamos ahí con salir a la naranjera pero pues no fuimos muy lejos y no podemos andar muy mucho para arriba y para abajo así de que con estas imágenes vamos a despedir este video nos vamos a ver en el próximo video porque faltan todavía que seguirles mostrando mucho falta falta falta